Curso gratis de zapatos de punta. Vamos a hacer este curso para aprender a realizar zapatitos de bebé. Estos zapatitos se pueden hacer de lana o de hilo, según te guste más. Son muy bonitos y fáciles de realizar. Aunque al principio parezca un poco complicado, con la práctica terminarás comprobando que no es así. Un buen consejo para que la terminación de los zapatitos no quede más bonita es planchar las piezas, pero con cuidado con la plancha. La lana se tiene que planchar de manera especial. ¡Anímate! Visita nuestro curso. Visita nuestra web. AulaFacil.com La mejor selección de cursos gratuitos online.